Hoy junto a Sofía vamos a preparar unos deliciosos bocaditos. Son súper fáciles y sencillos. Calentamos en una olla aceite y llevamos a freír por aproximadamente 4 a 5 minutos. Una vez quedan bien doraditos, retiramos y reservamos. En esta ocasión vamos a acompañar los bocaditos con una miel mostaza. Colocamos la mayonesa en un bowl, la mostaza, el vinagre, la miel, sal, un toque de pimienta, mezclamos bien y estamos listos para servir. Fácil, delicioso y práctico.